quien es o era coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República. Muy buenas noches, senador, ¿cómo está usted? Hola, Blanca, por favor. Cuénteme precisamente, senador, ¿es o no es usted el coordinador parlamentario allá en la Cámara Alta después de este resolutivo que tomó anoche el CN PRDista? Mira, sobre este resolutivo, por la mañana de hoy, interpuse en su contra un juicio de protección de derechos. Ante la Sala Superior del TRIF. En consecuencia, de mi parte, tengo la impugnación en su contra para que no surta efectos hasta en tanto el TRIF resuelva de fondo el tema. La mesa directiva es la que mañana cuando se reúna tendrá que tomar esta decisión, si le concede efectos legales o no. Si le concede efectos legales, bueno, pues dejaré de ir cerco del coordinador. Si no le concede efectos legales, continuará siendo. Hoy el presidente Escudero, Pablo Escudero, en una entrevista colectiva por vía telefónica, dijo que para el Senado sigo siendo coordinador. Eso diríamos que es la parte formal, ya yo ya di opiniones al respecto, y yo esperaré que mañana la mesa directiva tome una posición para que podamos tener un avance más de esta historia. Precisamente, senador, al respecto, preguntarle qué opinan los legisladores que están dentro de la bancada del PRD allá en el Senado de la República. ¿Apoyan que usted continúe como coordinador o apoyan que ahora la coordinadora sea Dolores Padilla? No, nosotros no vamos a necesitar, no vamos a tener un debate, una posición sobre el caso de Dolores, de quien tenemos todo el respeto y consideración. Para nosotros vamos a esperar a que si el Senado le da valor jurídico, no valor jurídico, efectos jurídicos a la resolución del Comité Nacional, pues será ella la coordinadora. Si no le da, pues seguiré siendo yo. Pero hoy la mayoría de los senadores, la enorme mayoría, me firmó una ratificación de mi calidad de coordinador. Entonces, la mayoría de los senadores tiene la opinión de que continúe yo en ese cargo. Y repito, si es Dolores la coordinadora, sería una extraordinaria coordinadora. Miguel Barbosa, ¿quiénes firmaron esta carta para ratificarlo como coordinador de su bancada en el Senado de la República? Mira, al final creo yo que van a ser 14 o 15 firmas. Ya hay más de la mitad, ya hay más de la mitad. Lo que pasa es que está de viaje Clostite, está de viaje Lorena Cuellar, tiene trabajo en su estado María Aguilar y tiene trabajo en su estado Adolfo Romero Laina. Entonces, finalmente van a ser 14 o 15 agentes las que puedan firmar ese documento. Incluido aquellos senadores que ya se han retirado de la bancada del PRD. Incluido a esos senadores, que para nosotros siguen siendo del grupo parlamentario y nuestra posición que acordamos hoy, la dimos a conocer en conferencia de prensa, es que mantenemos la unidad del grupo parlamentario y defenderemos al grupo parlamentario. Pero si la pregunta nace es de fondo para que de los que quedan en el grupo, en el partido, y son del PRD, se tomara una definición, también tengo una mayoría sobre ello, sin problema. Miguel Barbosa, quiero preguntarle, ¿esta decisión del sen perredista es un golpe político por haber dicho abiertamente que usted apoyaría rumbo a la elección del 2018 a Andrés Manuel López Obrador? Así es, así es, esa es la parte del resumen de todo. Es una reacción, es una, tienen que ser un castigo ejemplar para que nadie se atreva a nombrar el, a nombrar a López Obrador como, como a quien hay que apoyar como a 2018 en el PRD. Y permiten que se hable de que el PRD vaya aliado con el PAN, y lo han declarado muchos, y permiten que en elecciones locales recientes, a pesar de que el PRD tenía candidatos, hubo quienes fueron a apoyar a otros candidatos de otros partidos, básicamente, del PAN. Entonces, se permite, y consideran que decir, como el que, sombrar a López Obrador es un asunto de violación de línea política y programas, pero decir que se vaya aliado con el PAN no viola la línea política, es un contraste, es una contradicción. Miguel Barbosa, si lo destituyen de ser coordinador parlamentario del PRD en el Senado, ¿usted seguirá apoyando a Andrés Manuel López Obrador? Sin duda que sí. Senador, también quiero preguntarle, por último, se ha especulado que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, tuvo que ver en algún momento con esta decisión del SEMPRDista. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Sí, bueno, tengo historias increíbles de hechos de la semana pasada, después de mis declaraciones, obviamente. Hubo múltiples reuniones, pues una en donde estuvo el jefe de gobierno, tuvieron los señores Héctor Serrano, Héctor Bautista, René de Jarano, entre otros, y se habló en el tema. Y después su operador, Héctor Serrano, pues se reunió entre otras gentes, con Carlos Soteno, con Gilberto Encástiga, dirigentes del PRD, y igual se planteó este tema. Y después, entre ayer y hoy, ayer y antier, perdón, hubo múltiples reuniones ahí en el University Club, en donde se reunieron corrientes, que hablaron del tema, que fue el tema, que hubo mucha alquidez, y donde la posición del hijo Héctor Serrano tenía esa, tuvo esa posición, así que yo solamente digo los hechos sin alarmarme, pero son cosas que ocurren y no importa, no importa que sigan corriendo, así que claro que la operación política de esta corre a cargo de Héctor Serrano por instrucciones del jefe de gobierno. Miguel Barbosa, el senador del PRD, hoy está tranquilo de las decisiones que ha tomado en los últimos días al apoyar Andrés Manuel López Obrador. Siempre he estado tranquilo, mantengo una posición de claridad, no me vean sufriendo, veanme tranquilo en este momento. Perfecto, Miguel Barbosa, del grupo parlamentario del PRD, senador del PRD, gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Sí, Blanca, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues.